Muchas veces hay personas que no pueden trasladarse a esos centros que se encuentran en Santa Cruz y en la zona en la que estamos ubicados hay mucha gente mayor, entonces como que favorece el acceso a esas personas. Yo pienso que si vamos a experimentar una mejoría a la vez que mejore la calle, el acceso y nos den las posibilidades que dice que nos van a dar de poner terraces etcétera etcétera yo creo que sí que vamos a tener una mejoría dentro de la parte económica de nuestro negocio. La mayoría de mis clientes los conozco, ya sea que vienen muchas personas mayores vienen a que se sientan un poquito más arropadas que en un centro comercial. ¡Suscríbete al canal!